Tú eres la luz Tú eres la flor de mi vida, tú eres verano, tú eres otoño, invierno y primavera Tú eres mi noche de amor, tú mi canción, tú sigues siendo la flor de mi vida Por eso quiero que entiendas, te quiero, que sin tu amor te juro que me muero Me matará el dolor si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor, tú mi canción, tú sigues siendo la flor de mi vida Tú eres la luz, que mi vida iluminaste de estrella o de sol Eres mi sueño anhelado, por eso quiero tenerte a mi lado Tú eres la luz, que mi vida iluminaste de estrella o de sol Todo mi ser se ilumina solo con mirarte, tú eres la flor de mi vida Tú eres la luz, que mi vida iluminaste de estrella o de sol Y es que sin tu cariño no sé vivir, de pena me moriría Tú eres la luz, que mi vida iluminaste de estrella o de sol Tú eres mi noche de amor, tú mi canción, dueña de mi corazón Tú eres la luz, que mi vida iluminaste de estrella o de sol Tú eres la luz, que mi vida iluminaste de estrella o de sol Tú eres la luz, que mi vida iluminaste de estrella o de sol Sigo siendo cariño, quien no puede vivir si no estás a mi lado Tú eres la luz, que mi vida iluminaste de estrella o de sol Será siempre la primera, por eso en mi alma quedas tú la flor de mi vida Es porque te quiero mucho, 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 un montón La flor de mi vida Qué felicidad, esto es amor, no es mentira La flor de mi vida Me siento feliz, a cantarte esto me inspira La flor de mi vida